Con Tommy Short en el club, tanto y él en el cuello que lo tengo frozen Guardé los palos y la club, pero el que se la embuté ya han visto como tosé Ya tú sabes, tanta gente que el video estiman la que cabe Algo me arroja cuando me bajo en la nave Llega a mi lado y con la estancada bajo llave me conoce Toma la pila, rapa pam pam rompon pila Moviendo mi pum pum, cuando suena el pum pum de piquete Yo tengo pila y de piquete Déjate llevar con mi lepink y rinco en el labre De piquete que nadie me puede tomar En una noche y canto lo que tú te haces ando al río ¡Vámonos! 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 ¡Vamos el seguido! ¡Vámonos! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!